Una pesca en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido mundialmente con las siglas WWF, generaron una campaña denominada Paremos el Merluceo, la que fue lanzada a principios de este mes. Más detalles en la siguiente nota que le invitamos a ver. Este mes de agosto se inició la veda biológica de la merluza austral, la cual abarca las regiones de los lagos, amagallanes y la Antártica chilena. Según informó el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca. Esta medida de administración prohíbe la extracción y comercialización del recurso fresco, con el objetivo de protegerlo durante el periodo de reproducción, principalmente en la etapa de desove, cuando pone sus huevos. La medida se debe a que la merluza austral y común, una de las especies marinas de mayor consumo en el centro y sur de Chile, fue declarada en estado de sobreexplotación y corre un serio riesgo de peligro, de colapso o agotamiento. Cabe destacar que esta veda solo prohíbe la venta y comercialización de merluza fresca, no así para productos congelados de la misma especie. Estamos haciendo una campaña en la cual hemos tenido el apoyo de los dirigentes de la pesca artesanal en el lanzamiento de esta campaña, que es la veda biológica de la merluza del sur, que es todos los años, durante todo el mes de agosto. Nosotros entendemos que los pescadores nos están colaborando, es así que nos han apoyado en esta campaña, básicamente porque este esfuerzo que hace el servicio como ente del Estado es básicamente para proteger el recurso y de esta forma darle sustentabilidad a este sector tan importante de la región. Esta vez la campaña no la estamos dirigiendo a los pescadores artesanales, la estamos dirigiendo a todo el público, a todo el público en general, especialmente las dueñas de casa, los jefes de hogar, en el sentido de que nos ayuden no comprando merluza fresca en esta época del año y de esa forma desincentivar cualquier intención de extracción o comercialización de este recurso. ¿Hasta cuánto dura la veda de la merluza este paremos el merluceo de la campaña? Efectivamente la campaña paremos el merluceo, basta de tollo, pongámonos choros, ese es el eslogan, es todo el mes de agosto hasta el 31, así que a partir del 1 de septiembre deberíamos tener ya acceso a merluza fresca de nuevo, merluza del sur. Para informar a la ciudadanía sobre esta medida de administración, el Chernapesca, en conjunto con la World Wildlife Fund for Nature, Fondo Mundial para la Naturaleza, generaron una campaña denominada paremos el merluceo, la que fue lanzada a principios del mes de agosto en el mercado municipal de la ciudad de Puerto Montt. La campaña tiene dos objetivos, el primero evitar el consumo y con ello la depredación de un producto tan relevante para la economía local, la pesca artesanal y el consumo humano. El segundo permitir su reproducción y asegurar la subsistencia de ambas especies al permitir su reproducción y crecimiento, pudiendo recuperar el recurso para la pesca.